BATRONO ¿Quién me quedaron? Aquí no se avientan granadas de volada ¡Cállate, güey! ¡Y un pego de segundo Brasil! ¡Ahí están Brasil, caracho! ¡Caracho! ¡Cállate, cállate! ¡No dispares vuelta! ¡No dispares, pi-! ¡Va a la pelina, güey! ¡Ahí te dije! Ahí están todos al fondo, güey ¡Acuéstate! ¿No traes bombas o algo? ¡Ahí está, ahí está, Delta! Cuidado, cuidado ¡Ay, Jumper, no puedo, Jumper! ¡Adiós, Delta! ¡Adiós! ¡Jumper, ¿qué haces ahí abajo? ¿De dónde están? ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Ayuda! Se murió el médico, así que no se puede ayudar Jumper, ¿qué haces ahí abajo? ¡Cállate, güey! ¡Hay un vato que metió un carrito, eh! ¡Hola, Delta! ¡Es un buen día para esconderse! ¡Sí! ¡Deltas, no corras, güey! ¡Yo corro porque no me van a escuchar, güey! ¡Este, güey! ¡Delta! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Está hasta la esquina, hasta el rincón! ¡Ah, entonces sí le estaba pegando! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hasta el final, hasta el final, hasta el final escondido, hasta el final escondido! ¡Hasta allá atrás de las bocinas! ¡De la cama! ¡Sí, sí, detrás de la cama, detrás de la cama! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡La bomba, la bomba! ¡La bomba, la bomba, la bomba! ¡Yumper! ¡Yumper! ¡Yumper, te estoy descubriendo, si no! ¡Yumper, te estoy descubriendo, si no! ¡Te estuve descubriendo, el güey, ni siquiera me! ¡Ahí están todos, güey! ¡Ahí está granada, eh! A ver, yo voy a aventar de mi... ¡Calió que es! ¡Ahí está el pendejo, ahí están otros! ¿Dónde? ¡Por ahí! ¡Ah, güey! ¿Te mató, Jumper? ¡No, güey! ¿Tieneampus de rechauство con balecciones así no? ¡Muerto, también! ¡No, toma cuando se ve! ¡E39! ¡Está Key, está en un closet! ¡Aca hay uno, ¿vale?! ¡¿Aca hay uno, A米öúdакú?! ¡Cúbranse, güey! ¡Está en el closet, en el cuarto! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ay, no, güey! ¡Me bajaron, me bajaron! ¡Léjate,éjate,éjate! ¡Excel! Aquí estoy bien wey ¡Core,Core,Core! ¡Core,Core! ¡Core,Core,Core! ¡Va a abrir por este lado! ¡Joder! ¡No ha reído el compu! ¡Sapo,Quédate ahí! ¡Destruí la placa que tenían ahí! ¡Pues estoy de la punta de bala! ¡Pues estoy de la punta de bala! ¡Pues estoy de la punta de bala! ¡Ayuda! ¡Estoy de la punta de bala! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Estoy de la punta de bala! ¡¿Qué?! ¡Dude! ¡Apenas asomó la pinche cabeza! ¡El güey no había asomado el arma! ¡Wow! Oh, muerto. Hey, tengo uno de vida, tengo uno de vida. Les falta uno arriba, güey. El sniper, güey. Voy a agachado, voy a agachado, voy a agachado. Él está cubriendo la ventana. Ahí, ya lo vi, ya lo vi. Ahí te irá. Ahí está colgado, está colgado. No, qué perro. Está a la izquierda, está a la izquierda. No, no, güey. Ese güey está bien pinche roto, güey. Qué pedo. No, güey. Qué pedo con ese cabrón, eh? Deleon, quítate de ahí. Buena, la alta. Te ha tirado uno, güey. Ahí te ha tirado. Ahí les estoy indicando, güey. Cuidado, hay una trampa ahí. What the fuck? ¿Cómo lo matí? Eh, ahí están tirados los dos últimos tres. Ya sé. ¿Cómo lo matí como si nada? Ahí están tirados. Ahí están tirados, ahí están tirados. No sé, pero ahí están tirados. Yo lo maté, yo lo maté. Matí, petejo, sabíamos. No, que está tirado. Ah, pues es el médico. ¿Qué está tirado? ¿Cómo está tirado? Es que es el médico ese. Corre, corre, corre. ¿Qué está el médico ese? ¿Te comportas si es el médico? No, güey. Se ven bien puñetas el f... Tú, tú, suscríbete. ¿Cómo iba la rueda? ¿No? ¿No? No, no, no. No, no. No, no. No, no.